Otra cosa que deben hacer es darle unos golpecitos aquí, en la rosca, no aquí, en el sensor no porque se lo madrean, aquí en la rosca, así, pequeñitos Darle vuelta y estarle dando golpecitos así Hey que onda mi gente, como están, una vez más, bienvenidos Hey que onda mi gente, como están Una vez más, bienvenidos a mi canal Donde les comparto cada estupidez, cada pendejada Pero veo que las ven Y pues mientras vean, les voy a seguir compartiendo estupideces de esas Sin nada gente, pues la veo unos ensorcillos en la camioneta porque anda gastando más chingas Y ahí le doy un video para compartirles a ustedes lo que más o menos le hice Y la neta, sí, moño, eché dos vueltas y se siente volada Pero lo que sí noté macizo, macizo Es como que la camioneta se desarrolla más Le aplasta un poquito y se remanga macizo O sea, antes estaba burro pero yo no me daba cuenta, pues se me decía normal Pero ahora siento como que está más livianita Y obviamente si está más livianita, pues va a gastar menos gasolina Ah huevo, como dijo el vendejo ese Ah huevo, ah huevo Simona huevo, como si está más livianita, pues va a gastar menos gasolina Eso es de rigor, raza Nada, yo me corté la greñita Parecía pinche mochoreca con el pinche greñero que navegaba Este, que les iba a decir Ah, pues nada, échale mecánica allá a su carro No hay pedo, gente Chinga a su madre, después de uno la verga Pues estamos jodidos, estamos pobres Ni modo de no echarle mano a nosotros Hasta que ya no podamos arreglarlo Y llevarlo con el mecánico Para que nos troce a la bestia el mecánico Pero mientras nosotros podamos Uh, gente La neta que no nos detenga esa madre Echarle ganas, echarle chingazos Lo voy a dejar con el video Porque ya estoy ladrando mucho como los perros Y nada Para que bachen ahí la El modo como se lavan Porque me he mirado que muchas razas los lavan Pero no los lavan bien Porque ahorita lo van a ver en el video Lo van a ver en el video Así es de que Atentos y vamos a ver el video Bueno, mi carro andaba gastando mucha gasolina Y me dio la tarea de limpiarle los Pachas, la bestia Me cortó el pelo ya Y me dio la tarea de De limpiarle los sensores de oxígeno Porque esa madre hace que gase mucha gasolina Y guachin, le quité uno y guachin como está No sé si se alcanza No sé si a ver, pero está sucio Si a ver, miren A ver, miren No está Pero si sucio Y lo que le sigue Tapado, sucio Una cosa fea Es uno nada más Vean, miren Entonces eso hace que las lecturas O sea, como un vato regileteando ahí Entonces eso hace que las lecturas Fallen y mande más gasolina De la que debe Para el carburante Porque tiene unos pequeños hoyitos Aquí está madre Donde debe de pasar el aire No se alcanza ni a ver De los tapados que están Le voy a poner lavadita A los tres Este trae tres La mayoría de los carros traen tres Y también fácil Se quitan con una llave Todas, todos Son de la misma medida Siete octavos Una llave siete octavos Es lo que necesitan Por ejemplo Este era de un Era de un Honda Civic Y watchen Por eso les digo Que todos son de llave Siete octavos Ahí está, miren Todos, todos son Una llave siete octavos Es la llave con la que quitamos Muchos Si la gente que vive en México Pues la llave con la que quitamos El tanque de gas Entonces le voy a hacer Un video bien Necesito Cajesposo De alguna Pendejada mía A la verga Ahorita nomás es para que Haga algo ahí Para que tengan algo que ver Y para que sepan Porque muchas veces Su carro gasta más gasolina De lo que debe Tiene mucho que ver Esa madre Tiene que ver un montón Aunque la ve los inyectores Están degastando Y tú le vas los inyectores Y todo Esa madre está Seguir gastando gasolina Te vas a dar cuenta Porque el humo El escape sale muy apestosísimo De más Sale muy apestosísimo De más Enchiloso Enchiloso Negroso A veces Que Por eso cuando vas en la carretera Y encuentras un vato Que te quiere rebasar Y te rebasas Y ves que va el carro Con un humo negro Ese vato le va metiendo Vasolina A toda un pendejo El carro Está gastando más chingotada Pero el carro remanga Mas y si el vato se piña Porque Está la verga Porque Está la verga Ah y si quieren saber Cómo se lavan Estas madres Pues yo le he hecho carbuclín Carbuclín machine Hay que echarle carbuclín Si tienes Si tienes gasolina Pues en un bulito de gasolina Cortas un bule a la mitad Un bulito de Vamos a suponer Este bule Este bule Lo cortamos a la mitad Y lo sumergimos Sumergimos el sensor En el unos Sumergimos el sensor En el unos Unos cinco minutos Para que se le Desincruste todo Porque por dentro Es donde tiene El DS Y ya Vamos a pegar Otra chingadita Con el carbuclín Y una talladita Con una lija Aquí alrededor Una talladita Con una lija Muchas veces Ahí te va a marcar El check engine Que son los sensores Están madreados Los sensores Pero no es que estén madreados Que están bien sucios Pues si no dan la lectura Que la lectura correcta Esta madre es muy difícil Que se descompongan Muy muy difícil Que se descompongan Siempre casi tan sucios Y al carro que sea Se lo tienes que limpiar Si ya tiene un carro Tiene tiempo contigo Y tú sientes que el carro Gasta más gotas Que antes Cuando de recién Ya le lavaste inyector Y todo Es casi 100% seguro Que sean estas chingaderas Este traía esta madre Miren Como que para engañarlo Pero pues De que servía Que lo trajera Yo creo que el otro dueño Se lo puso De que servía Que lo trajera Si estaba llenísimo De tierra De todos modos Llenísimo de lodo De carbón De hollín Pero eso lo voy a lavar Y lo voy a poner Así en esa chingadera A ver que Que solución me trae Y así está el rollo Mi gente Se la va con carboclean Con gasolina Con lo que lo pueda lavar Con cualquier solvente Que lo quieras lavar Esta madre es de puro fierro No le va a pasar nada No le va a pasar absolutamente nada Es de puro fierro Y aguanta unas temperaturas Bien cabronas Imaginen Si está allá En la pura boca del motor Ahí es donde sale La lumbre La bestia Para que vean Que no es delicado Pues no crean Que le voy a echar Y se me va a chingar nada Esta madre es Puro fierro Gente Ahí está Miren mi gente Ahí está Como Como está Lo remoje un poquito De tiner Y si pueden ver Ya Ahí se ven un montón De De cochinada Que ha soltado Ahí se alcanza A ver Miren Vean ¿Me entienden? Todas esas bolitas Como piedritas Lo harán salido De ahí De adentro Así graba Lo que estoy haciendo Aquí Entonces Esta raíz También Así lo tenemos Así lo tenemos Que lavar Miren Vean Nomás le vamos a hacer Así en el agüita Para que se sacudirle Así bien Para que se le caiga Toda la cuacha Ahí se ve El agua toda negra Ahí está Toda la cochinada Ya Bien Bien Y lo vamos a limpiar Ahora si lo vamos A limpiar Con un trapillo Para ver Como quedó Ya Ya podemos ver Que ya se miran Bien Bien Los Los orificios Donde debe De pasar el gas El líquido Ya se miran Bien hechos Ahí se miran Hasta Transparenteal Miren de lado Porque sea Lo que Está bien que Elijemos Esta parte afuera Pero realmente La que importa Es la parte de adentro Es el sensor Es la parte de adentro La parte de afuera Con que queda Así bien limpia Y ya la hace Si la quieres Pero una lijadita Tú para que se mire Más limpia Y todo Pues sí Pero si no Le tallas bien Con el líquido Buen rato Para que lo de adentro Salga No va a servir De nada Que lo hayas lavado Ese es el truco Pues Ese es el truco Servirlo Que se le salga Todo el agua Todo el mercurge En la rosca No aquí En el sensor No porque se lo madrean Aquí en la rosca Así pequeñitos Dale vuelta Y está le dando Golpecitos así ¿Para qué? Miren vean Vean Para que se suelte Todo el carboncillo Que tiene adentro Porque como les vuelvo A repetir Lo que importa Es el que está adentro 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 de esta De esta rueda Está el sensor Hay que dar unos golpecitos Así Y sale todo ese carboncillo Si lo ven Y le volvemos a dar No muy rezo Son golpecitos Muy 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 pequeñitos Muy pequeñitos Y como les digo Tienen que ser aquí arriba En la rosca En la rosca Porque no No acá en el sensor No Aquí en la rosca Así muy pequeñitos Golpecitos Ya después de haberlo lavado Y todo Ya que tiene suelto Flojo adentro Las cosas Miren Acá volaron Muchos pedazos Ahora vale Aquí el son Aquí se alcanza A ver Miren Pero así De esa mano Dejen Aquí Acá está otro Ya como pueden ver Son muchos Muchos que han volado Muchos que han salido Y adentro Y eso es lo que hay que Procurar que quede bien limpio Por dentro El sensor que está ahí adentro Lo más limpio Que podamos dejarlo Para que nos marque bien Bien la lectura Y nos mande La combustión En la mezcla Correcta Y no más Mande de más De más Que no detecte casi aire Y esté mandando más O que detecte mucho aire Y esté mandando más gasolina Pues me entienden Eso es todo Como pueden ver Raza Ya le lavé los sensores Ahí vemos que se prende El checking in Haciendo mi camioneta Y Queda apagadito No le queda prendido Ni un testigo Y ahora sí Para que vean que Para que vean que Si funciona Esa madre De lavarle Los Los Lavarle los Como se llaman Los sensores Del oxígeno Todo muy grosso Asoleado Por lavarlos Pero Quedé todo muy grosso Asoleado Por lavarlos Pero Fue una misión Exitosa Gente No se olviden Si quieren más videos Como este Suscríbanse al canal Denle like Compartan Y dejen comentarios Es muy importante Comenten ahí abajo Comenten 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 Y recomiendenme Una seriecita de Netflix Porque la neta Estaba medio aburridón Y quiero ver algo chido Nos vemos Bye Iren Watch en la manona De talacha Pues ahí quedó el video Mi gente Ahí me miraba Todo Greñudón Todo Madreadón A grabar esta intro Poderosísima Llena de power Y me rasuré Me dijo El vato De la peluquería Va a tener la barba También Y le dije No Voy a Me estaba Cuentando el pelo Y le dije Cuánto cuesta la barba Le dije Por delinearte la barba 120 Me dijo el vato Y le dije 120 Ay Y por el tintecito Le dije La sombradita Otros 100 320 Bolas A la verga Por cortarte el pelo Y rasurarte Oye Que yo me rasuro Solo Bueno Más Digo Estoy chulada Solito 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 La verga Me ahorrado 120 Bolas Eh Y me eché Poquita Poquita No más Poquita Porque no tengo ganas En la barba Pero para que se Se rellenen 2, 3 Oye Que andan ahí Por eso es mejor Mejor mi gente Rasúrense Solo Se la verga Aunque tienen Vinculeros Pero ahorrense Una feria Hackeen el sistema Hay que hackear el sistema Si es Mira nomás Cortecito 100 bolichis Y 220 Ahorradas Vamos por el video Pues Subtitulado por Jnkoil